Recién fuiste a saludar a Fritzlein, en esos gestos que tenés siempre. Sí, nos conocemos y tenemos 8 años con Mati, jugamos juntos en la NU, un gran amigo. Bueno, ¿cómo hicieron? Porque lo dieron vuelta, arrancaron, recién me decía el bajo medio dormido, si lo dieron vuelta, tron un gran equipo. Sí, sí, salimos dormidos, nos sorprendieron en la primera jugada, pero creo que después dominamos todo el partido. La verdad que en el primer tiempo también tuvimos varias ocasiones para ya ponernos en ventaja. No la supimos aprovechar y bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo sí la pudimos concretar. ¿Qué te gusta más? ¿Una asistencia con la que hiciste o no haber metido el gol o meter goles? Porque fue una sutileza con el gol. Que gane Boca, eso es lo que más me gusta. Después no importa quién hace los goles. La verdad que sí, fue una linda jugada, salimos de contragolpe, en dos toques hicimos el gol. Es rapidísimo para vos. Sí, es rapidísimo, es rapidísimo, la verdad vuela. La última, vas a jugar tu primer River y Boca. Boca y River están punteros además con estos resultados. ¿Qué te genera? ¿Expresiones? ¿Disfrutar? ¿Es privilegio? Sí, no, por ahora, domingo que viene están las elecciones, no sé a quién votar todavía. Lo único que me tiene preocupado hasta el domingo es eso. Después, la otra semana pensaré en el Clásico. ¿Y tiraste la pelota afuera? No, tranquilo. Ya habrá tiempo para pensar, quedan 15 días. Yo recién te decía que hacen una metáfora la pelota afuera, pero ese día vas a querer ponerle a la pelota adentro. Sí, sí, ese día, como hoy, que gane Boca, no importa quién haga los goles. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.